Hola a todos, el día de hoy estamos capítulo número 66 de Chainsaw Man Capítulo tremendo No habíamos visto pelear a Makima Y cuando lo vemos pelear, la ponen a pelear contra uno de los demonios originales Pimigenios de los miedos más antiguos Aquel que es más fuerte que el demonio pistola Ok, pelea a la par con él Y si, estoy de acuerdo, que al final es atravesada por una espada Pero eso fue solo, porque se puso a salvar a todos Si no lo hubiera hecho, casi estoy seguro que lo pudo haber destrozado Si, obviamente le pudo haber ido mal también a ella, pero debió haber ganado Vemos como el demonio oscuridad, es atacado por Pins, que es la chica araña Y si logra apenas tocarlo, pero inmediatamente le vuela a todas las extremidades El demonio ángel, nada más con verlo, le empiezan a sangrar los ojos, nariz y boca Y cae en el piso Ahí, hasta ahí quedó En este caso, aquí le pasa lo mismo Y ya no hay nadie que pueda hacer nada En ese momento, Makima le dice Pins, llámame El demonio oscuridad quiere que vaya Va y los dos se apuntan con el dedo Makima se le rompe el dedo Pero empieza a sangrar todo el demonio oscuridad Luego El demonio oscuridad hace un dorime Mientras, en este caso, Makima nada más pone su mano así Y sí, los dedos de la mano se rompen Y luego el brazo también se parte en muchos pedazos Pero vuelve a lastimar fuertemente al demonio oscuridad Y eso nada más es con dos ataques Cosa que nadie pudo hacer nada aquí Ella logra dar la vida de Tolka Para que todos regresen al mundo real Y vemos Como en este caso La nieta del Santa Claus de Alemania Ya está utilizando El poder que absorbió del demonio oscuridad Y curiosamente Lo que la hace es Como que más adepta en el control de los maniquís Si alguno de ustedes vio Naruto Hagan de cuenta que es Sasori Nada más que está completamente más deformado Porque en vez de piernas Son cabezas una sobre otra Y luego vemos que los brazos Ya tienen miles de brazos De tres extremidades cada uno De tres secciones Y sí Ya no es nada de lo que era ella anteriormente Pero va amenazante Hace Makima Voy a matarte Makima Hasta aquí llegaste Tu sueño no se va a cumplir Y Makima nada más la voltea a ver Hola Santa Claus de Alemania Denji Podría salvarme Prende la motosierra Y lo primero que dice Denji A pesar de que no tiene nada de sangre Que era lo que habíamos visto Y había perdido contra el demonio oscuridad Sus primeras palabras son ¡Buff! Y saca la sierra de la cabeza De los brazos Y está listo Para patear el trasero De este Santa Claus de Alemania Estoy seguro Que en este capítulo Que viene Tiene que acabar con ella Lo va a hacer Por Makima Pero lo curioso Es de que Todos volvieron al mundo real Desmembrados No tienen piernas No tienen brazos Algunos están partidos En más de dos partes ¿Cómo van a sobrevivir esos? Por ejemplo Quan Chi Se me hacía un personaje interesante Lo que quede de ella A lo mejor sigue peleando A lo mejor no A lo mejor es capturada Por Makima Todo esto No lo sabemos Pero si sabemos De que volvieron mal De allá Me acuerdo Y lo mencionó Uno de los suscriptores Del canal De que había alguien Que podía volver A poner los ojos En su lugar De toda la gente Que se las quitaron ¿Cierto? Hubo Makima llegó con una bolsa De ojos Y dijo Es de sus familiares Si ustedes quieren ayudarme Díganme los nombres De tal persona Ok Había una persona Que podía volver A poner esos ojos Dentro Sin problema Obviamente Me imagino Que esto también Aplica para los brazos O por ejemplo Torso Piernas ¿Qué puede pegar? Ese es el interrogante Y eso es todo Recuerda que si te gustó El video Hacen me gusta Compartir Y suscribirte Para que gracias Que haciendo Gracias Y hasta luego